Música Tan solo persiguiendo tu cariño Yo vivo desafiando al porvenir Y mientras tenga en mis venas sangre Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Y será para ti todo mi corazón Y será para ti todo mi corazón Música Tan solo persiguiendo tu cariño Yo vivo desafiando al porvenir Y mientras tenga en mis venas sangre Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Y será para ti todo mi corazón Y será para ti todo mi corazón ¿Cómo? ¿Qué dice esa boca? ¡Ajá! ¡Rico! 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 Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real ¿Quién está en la puerta de aquel camino real? Que está en la puerta de aquel camino real Que está en la puerta de aquel camino real Que está en la puerta de aquel camino real Que está en la puerta de aquel camino real Mi caballo, esa es la puerta de aquel camino real Mi caballo, esa es la puerta de aquel camino real